Tenemos que hablar de lo que ocurrió en Florencio Varela el último fin de semana donde un hombre, un joven, ingresó a la casa de una vecina con intenciones de robar. Esta lacra humana que estás viendo allí en pantalla sin socalear la foto, bueno esta es la mamá de la chiquita, bueno pero la anterior, si podés, después tirámelo y déjalo ahí, fue reconocido por una nena de 7 años en el momento en que había ingresado a robar a su casa y no tuvo piedad. Le asestó varias puñaladas, 11, intentó abusar de la chiquita, te vuelvo a repetir, de 7 años, que fue herida, apuñaladas por este ladrón que entró a robar a su casa en Florencio Varela. La nena se llama Morena Valentina, lo reconoció porque era vecino, la madre del atacante fue quien entregó a la policía a esta basura, que lamentablemente vive en nuestra sociedad. El hecho ocurrió el domingo, 11 y media del mediodía, en una casa de la calle 1335 a la altura del 1000, en Florencio Varela, a la que entró a robar un hombre a través de una ventana luego de acceder a un balcón. Según detallaron las fuentes, esa ventana daba a la habitación de la menor, que al verlo ingresar lo reconoció como vecino de la zona. Al verse descubierto, el delincuente le aplicó a Morena 11 puntazos con un cuchillo en el pecho y en los brazos, tras lo cual intentó abusar de la nena y luego huyó. La niña fue trasladada, primero por sus padres, a un centro de salud que está frente a la casa, desde donde fue derivada al hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Allí fue operada y quedó internada en estado reservado, según el primer parte médico, para las 11 de la mañana del día de ayer. La nena, déjamelo ahí por favor, déjamelo frisado ahí. La nena había presentado una leve mejoría, hoy a las 11 hay un nuevo parte médico. Yo quiero que lo dejen ahí para verle la cara a este delincuente. Agentes de la departamental y DDI de Quilmes identificaron como sospechoso del ataque al ayudante de Albañil, Iván Fernando Cáceres, 21 años, quien vive a una cuadra de donde ocurrió el ataque y tras su detención quedó a disposición de la unidad funcional de instrucción descentralizada de ese distrito, acusado de tentativa de homicidio. Domingo por la noche, Morena fue derivada desde el hospital Mi Pueblo a la clínica del niño de Quilmes, no ingresó consciente, puede hablar, pero no puede ingerir alimentos sólidos debido a un drenaje pleural en un pulmón, la cual mantiene la sangre fuera del órgano. Esto dijeron fuentes médicas consultados. Este asesino, porque otra cosa no es, tenía allí un trabajo, porque detalla la información que era ayudante de Albañil, 21 años, preso de por vida, con los chicos no. Y este animal, no, animal no, bestia no, mejor, sin posibilidades de volver a salir, debe cumplir prisión perpetua.